Anacardiaceo, A. Delat. Cient. Anacardiacear. 1. Adj. Bot. Dícese de plantas argiosperomas dicotiledonias, árboles, arbustos o matas, de corteza resinosa, hojas alternas y sin estípulas, flores por lo común en racimos, fruto en erupa o seco, con una sola semilla, casi siempre sin albumen, como el terevinto, el lentisco y el zumaque. U. T. C. S. F. Tos. F. P. L. Bot. La familia de estas plantas. U. T. C. S. T. C. S. T. 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 S. T